Ahora vamos a conocer un hecho muy relevante que ocurrió años atrás en nuestra sección Historia. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! La situación en ese momento era que había caído un helicóptero del ejército en la carretera subiendo hacia el aeropuerto. Quedó mucha parte del helicóptero balanceándose o muy a venirse por el tubo de la planta grande. De venirse colgando en una forma muy peligrosa para venirse hacia abajo, hacia la planta. En la explosión que me asomé se vio mucho polvo y humo en ese momento. Hubieron muchos heridos. En ese momento el ejército acudió, que era un helicóptero del ejército. Subieron los bomberos. También llamé a la policía en ese momento. Subió la policía. Es un 4 de agosto. Un 4 de agosto del 2007. Bajo la comandancia del Teniente Arbeide Jesús Durango, Urrego Durango, estábamos ya casi una mañana. Una mañana se estrella un helicóptero del ejército. Ahí mismo inmediatamente procedimos. Procedimos a atender la emergencia. Procedimos a atender la emergencia y en base a eso, pues, en apoyo con el ejército, que ellos tienen un acantonamiento permanente en el aeropuerto. Entonces, con ellos y con nosotros y con el apoyo que llegó aquí de la base de Buenos Aires, procedimos. Empezamos a neutralizar cada una de las partes del helicóptero. Empezamos por la parte que nos generaba un mayor riesgo, que es el combustible que se nos está derramando. Como todos sabemos, el combustible del helicóptero es un combustible altamente peligroso. Entonces, procedimos con tierra, procedimos, pues, como a excavar tierrita y a echarle por donde había fugas. Y ya posteriormente, neutralizando eso, procedimos a llevar al centro de salud, al hospital, a llevar a las personas que quedaron heridas, llevarlos, pues, a la atención prehospitalaria en el municipio. Un M.I. ruso. Ya iba sobre el segundo vuelo de abastecimiento a los soldados de la cuarta brigada. Se disponía, pues, a seguir haciendo el abastecimiento cuando, de repente, según los rumores, un viento de cola impulsa al helicóptero hacia abajo. Son nueve soldados en total, las personas heridas, tres de ellos de gravedad. Se trasladan a la ESE, en ese momentico, al hospital. Y de ahí ya los médicos los estabilizan y posteriormente, pues, hacen un sobrevuelo y los trasladan a la ciudad de Medellín. Como podemos observar, el aeropuerto queda en la parte de encima. De ahí despegó el helicóptero y cayó en la carretera. En toda la carretera, en el tubo principal de la máquina grande, el tubo de la tubería más grande. Después se encuentra de que, para poder bajar como la tensión que había por el combustible, dos unidades se displazan en una moto, porque, pues, como lo dijo mi teniente Vélez, la máquina es un carro muy grande y muchos de ellos llegaron, muchos de los bomberos llegaron siendo civiles, porque no tenían las prendas en ese momentico que los identificara como bomberos. Los bomberos se han convertido en un enmencias demasiado peligrosas y la gente está haciendo una conglomeración, impidiendo la labor normal de los bomberos. Y segundo, pues, yo siempre he dicho que hoy en día lo hemos corregido mucho, pero en esa época, cuando sucedían incidentes en el municipio, inmediatamente, allá llegaban siete, ocho, diez bomberos, pero todos llegaban sin uniforme, sin ninguna prenda de bomberos, simplemente el que estaba trabajando pedía permiso y se iba para allá, el que estaba en la casa salía como estuviera, no acatábamos a colocarnos una prenda, hoy de pronto ya es un poco distinto, ya la operatividad ha mejorado mucho y a esa operatividad que hemos manejado nosotros, hemos mirado ya cada uno de esos componentes. Gracias por ver el video. Esperamos que este programa sea de su total agrado. Recuerden nuestras líneas telefónicas 314-885-8550 o al fijo 850-2070. Y recuerden, Prevenir es Vivo. ¡Suscríbete al canal!